En conmemoración del Día del Idioma, soy la profesora Zayda Santos del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas. ¿Sabías que Miguel de Cervantes Saavedra está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Veamos algunas frases célebres de este escritor por parte de nuestros estudiantes. Soy el estudiante de Manuel José Valencia Chávez, Grupo 12AOP, Bachiller en Construcción. Señor, las actitudes no se hicieron para la bestia, sino para el hombre. Pero si el hombre siente demasiado, se vuelve bestia. Amé Tejada 12L Autotrónica La senda de la virtud es muy estrecha, el camino del vicio ancho y espacioso. Mi nombre es Abdiel Valdés del 12AOEL, Bachiller en Autotrónica. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Luis Pinto, 12AOEL, Tecnología Mecánica. Más vale una palabra tiempo que ciena de tiempo. Mi nombre es Daniel Ávila, estudié en el Grupo 12L de Bachiller de Autotrónica. Tiempo. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas y dificultades. Einer García del 12P, Bachiller en Construcción. Dios, encomiéndate a Dios de todo corazón que muchas veces suele llover su misericordia en el tiempo que están más secas las esperanzas. Víctor Cueva, 12E, Tecnología Mecánica. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe de quejarse si se pasa. Mi nombre es David Javier González Rodríguez, del 12E, Bachiller en Tecnología Mecánica. La riqueza. El poseedor de la riqueza no lo hace dichoso tenerla, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar. Rona Lima, 12E, Bachiller en Tecnología Mecánica. Esperanza. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Mi nombre es Kevin Concepción, curso de José Agüe, Bachiller en Tecnología Mecánica. Tiempo. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Mi nombre es Anthony Boniche, del 12AOL, Bachiller en Autotrónica. Sueño, sea maderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza el día. Mi nombre es Milagros Mata, del sexto año S. Amor, no ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Mi nombre es Nayeli Jiménez, del 12S. Y mi bachiller es Servicio de Gestión Institucional. Amistades son ciertas y nadie la puede perturbar.